Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el equipo Williams y con el polaco Robert Kubica porque como sabemos, Williams hace oficial el regreso de Robert Kubica como piloto titular para el próximo año, es decir, el 2019 ya lo dijo el piloto polaco Williams o nada y finalmente volverá a la máxima categoría del automovilismo mundial después de 7 años de su retirada bueno, recordemos que en el año 2011 iba a disputar con la entonces escudería Lotus Renault que después pasó a llamarse Lotus y posteriormente pasó a llamarse como se llama ahora, Renault y bueno, recordemos que iba a competir el Lotus Renault en el año 2011 pero tuvo que ser reemplazado por el actual piloto de la Fórmula E, Nick Heifel, por un accidente por un accidente que sufrió en un rally antes de que comenzara la temporada 2011 Fórmula 1 y bueno, y ahora vuelve 7 años después de su última temporada y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao